Para la Fiscalía General de la Nación, uno de sus objetivos más importantes es defender los derechos de niños, niñas y adolescentes. Estrategia inmersa en los lineamientos del señor Fiscal General de la Nación, Dr. Francisco Barbosa Delgado. Es así que en la seccional Nariño, en el último mes, se logró la judicialización de 12 hombres por su presunta responsabilidad en delitos sexuales contra menores. El trabajo coordinado entre la Fiscalía e investigadores de Policía Judicial permitió la identificación de los procesados que cometieron estos actos en los municipios de Pasto, Ipiales, Coaspucas, Losama, Tumaco, Iles, Tambo y Barbacoa, Nariño. Las conductas punibles de acceso canal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales abusivos con menor de 14 años son las de mayor comisión por parte de los investigados. Se destaca la judicialización de un sacerdote en la ciudad de Ipiales, Nariño y de un vigilante de una institución educativa, un padre de familia y un abuelo de 60 años. A los dos investigados por delitos sexuales, varios jueces con función de control de garantías del Departamento de Nariño los cobijaron con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. La Fiscalía habla con resultados.